hola amigos bienvenidos una vez más al programa de Come Bien. Esta semana les queremos hacer una receta de concasé de pepino con salsa de yogur y sorbete de manzana ácida. Bueno, no me he presentado, yo soy David Marqués y espero que disfruten conmigo. Vamos a hacer el concasé, que vamos a necesitar pepino, luego haremos una salsita de yogur, la cual va a llevar, evidentemente, yogur, un poquito de sal, miel, un poquito de aceite de oliva, pimienta negra molida y hierbabuena. Encima del concasé rallaremos un poquito de almendra marcona, pero cruda, totalmente crudas, y remataremos un poco con unos picatostes, un poquito de salmaldon, unos brotes, cebollino, en fin, espero que disfruten muchísimo. Bueno, para comenzar, cogemos un pepino y lo que hacemos es cortamos un trozo para tener una base sólida y así no cortarnos. Sacamos dos laminitas y ahora vamos a hacer lo que es el concasé. El concasé son cuadraditos, tenemos unos daditos. Y tenemos los daditos perfectamente. Ahora recogemos, vamos a poner un bol en cocina. Es muy importante recoger lo que es la comida por la parte que no tiene filo y no desafilamos el cuchillo. Nos funcionará perfectamente durante mucho más tiempo. El concasé es una técnica que nos permite tanto hacerla en crudo como escaldar lo que son las verduras. A continuación, vamos a hacer la salsita de yogur. Hemos elegido el griego porque es un yogur, como se puede apreciar, mucho más cremoso, más denso que un yogur natural normal y nos da una textura más consistente. Dejamos esto por aquí. Le vamos a poner un poquito de sal, añadiremos un chorrito de miel, pimienta y finalmente un toquecito refrescante con la hierbabuena. coger un poquito, hacemos un rollito, cogemos una hojita más. La hierbabuena me encanta porque le da un toque muy fresco, muy ligero, muy suave a nuestros platos. Picamos así bien las hojitas. Acabamos de picar bien la hierbabuena y meteremos aquí dentro para hacer nuestra salsita de yogur. Ahora vamos a homogeneizar la mezcla, a ponerla toda por igual. Y yo lo que siempre digo es que probemos, probemos las cosas. Probemos las cosas porque es muy importante. Es muy importante porque simplemente un pequeño matiz en un detalle de una salsa, como es este el caso, nos puede cambiar completamente todo lo que es el plato. Yo le añadiría un pelín más de pimienta y un poquito más de sal. Bueno, pues tenemos aquí la salsita de yogur. Perfecto. Vamos a emulsionar con un poquito de aceite de oliva para aligerar un poco la textura. Hacemos una ligera emulsión. Mira qué cremosito. Vale, pues por un lado tenemos el concasé. Por aquí tenemos la salsita de yogur y ahora vamos a elaborar el sorbete. Vamos a necesitar manzanas. Gastaremos dos manzanas. Simplemente las queremos con toda la piel, porque además sabéis que la piel aporta gran cantidad de vitaminas. Ahora vamos a turbinar un limoncito. Tenemos que limpiarlo bien, quitarle el centro del limón, todo lo que es la parte blanca. Veis como estaba perfectamente repelado. Y los introducimos. Introducimos un limón. Vamos a ponerle también azúcar. Y un poquito de hielo picado. Este es un sorbete hecho al instante. No necesitamos ningún tiempo de congelación. Lo hacemos siempre al instante. También tenemos la opción de licuar lo que son las manzanas o turbinarlas, congelarlas y luego volverlas a turbinar. Y con unas claras de huevo, simplemente con las claras de huevo, las ponemos, giramos que se produzca una buena rotación y nos quedará también un sorbete espectacular. Turbinamos primero, recordamos, limón, azúcar y el hielo. Pues nada, ya tenemos aquí nuestro sorbete. En caso de que nos quedara, porque hay ciertos aparatos que no son tan potentes, en caso de que nos quedaran un poco más líquido, lo que podíamos hacer es coger, llevarlo al congelador, meterlo y una vez congelado, lo sacamos, lo turbinamos y servimos. Bueno, retiramos esto y voy a poner nuestro sorbete por aquí. Miren, qué cremosito, se nos ha quedado. Estupendo. Eso es. Entonces tenemos con casé, salsita de yogur y el sorbete de manzana ácida. A continuación, lo que vamos a hacer es el polvo de almendra, polvo o virutitas. ¿Vale? Recordad siempre que la almendra, tenemos una almendra autóctona que es muy buena, que es este tipo de almendra, la almendra marcona. Se cultiva en las zonas de secano, sobre todo en el Alto Palancia, tenemos una gran representación de este tipo de almendra. Y bueno, pues nada, simplemente la vamos a rayar un poquito. Creo que por el fin no quedará más. Sí, quedará mejor. Vale, pues esto ya lo tenemos por aquí. Dejamos la almendra juntamente. Y ahora vamos a retirar todo esto y vamos a proceder con el platado. Bueno amigos, pues vamos a ir con el platado. Hacemos un pequeño recordatorio. Tenemos por un lado cóncasa de pepino, sorbete de limón, la salsita de yogur, unos picatostes, la almendrita rallada, sal maldon, unos brotes y cebollino. Finalmente le añadiremos unas gotitas de aceite de oliva virgen extra y unos toquecitos de hierbabuena. Y finalmente vamos a poner unos toquecitos de rosa que nos van a proporcionar ese desequilibrio, esas puntas, tenemos que encontrarnos sorpresas para que nos cause mucha más alegría y dinamismo a la hora de ir comiendo. Por otro lado, os quiero decir que las rosas no todas son comestibles. Cuando quieran comprar una rosa para añadir un plato de los que laboren en casa, tienen que ir siempre a la verdulería o al mercado. Nunca una floristería porque se tratan con pesticidas y con otros productos que no son aptos para el consumo humano. Dicho esto, vamos con el emplatado. Vamos a poner la base con el pepino. Lo haremos así. Venga, así es suficiente. Ahora vamos a poner el sorbete. Ahora le vamos a poner un poquito de la salsita de yogur. Nos va a servir de enlace, de elemento de ligazón de este entrante. Eso es, unas gotitas. Y ahora le vamos a dar un toque crujiente con unos picatostes. Esto de ir encontrándonos diferentes matices, diferentes texturas, diferentes sabores, enriquece mucho nuestro plato. Vale, vamos a añadir ahora un poquito de la almendra. Las virutitas de almendra estas que hemos hecho, la almendra marcona. Vamos a sozonar un poquito con sal maldón. Añadiremos los germinados. Disponemos por aquí. Ahora con la rosa vamos a hacer lo mismo. Y simplemente lo que queremos es unos toquecitos. Bueno, además del toque prunsch, ni que decir, tiene el colorido y la estética que le aporta, el color de la rosa. Ahora le vamos a poner un trocito de cebollino. Simplemente es decoración, volumen. Vamos a añadirle unos toques refrescantes para recordar el frescor que caracteriza este plato. Un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Y amigos, aquí tienen este estupendísimo, esta maravilla de plato que es el concasé de pepino con almendra, yogur y sorbete de manzana ácida. Espero que lo disfruten tanto como yo lo he disfrutado haciéndolo. Y simplemente para finalizar, quería decirles una frase del gran Mahatma Gandhi, en la que él nos decía que un minuto que pasa es irrecuperable. A ver, conociendo esto, ¿cómo podemos malgastar tantas horas? Amigos míos, no pierdan horas y dedíquenlo a cocinar platos maravillosos como este con casé de pepino, con salsa de yogur y sorbete de manzana ácida. Les espero en el próximo programa y sean felices.